Son siete equipos en el Panamericano, este es el primero, ¿no es cierto?, en cinco modalidades distintas, alrededor de 70 competidores en total. Shares, mano individual, goma femenina, goma masculino y pelota cuero en triqueta. Y ojalá que nos saliera como el Panamericano, ¿no? Bueno, el Mundial es mucho más difícil. Acá, de cinco modalidades, estuvimos en cuatro modalidades en la final, o sea, espectacular. Argentina tiene un muy buen nivel, siempre es protagonista en los Mundiales, y más en la goma, en goma triquete, tanto femenino como masculino. ¿Cuáles son los otros países que compiten? Y El Salvador, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Chile. La verdad que estamos muy contentas con la victoria de haber ganado el campeonato panamericano. Están felices de poder obtener este título tan importante. Una lástima cómo terminó el partido, que justo la chica de Uruguay la agarró ahí como se le bajó la presión. Pero bueno, más allá de eso, la verdad que hicimos un gran torneo. Y bueno, esta final estuvo muy buena, muy contentas. Fue un partido muy duro, muy parejo, mucho peloteo y bueno, por suerte se nos dio a nosotros. ¿Cuál fue el resultado final? 15-13. Nosotros veníamos a entrenar porque hace dos semanas atrás fue el Mundial de Biarritz, así que estuvimos entrenando algunas semanas acá, así que cada 15 días veníamos. Y bueno, la verdad que ahora con el tema de que mejoraron el tema de las luces, pintaron la cancha, la verdad que espectacular, muy lindo y muy linda la organización. Muy bueno cómo nos atendieron dentro de acá y también en el hotel, así que muy contentos. ¿Cómo te fue en el campeonato? Bueno, nos fue bastante bien, pero nos quedamos con una espinita ya que perdimos contra Bolivia el paso a semifinales. Pero cerramos de buena manera este Panamericano con una victoria ante Uruguay. Primera vez que vengo a San Luis, a este trinquete, la verdad muy bonito. El primer entrenamiento no me acostumbré mucho, pero ya con el paso de los partidos ya se me hizo más cómodo. Pero la verdad que es muy bonito, uno de los más bonitos que he estado. Gracias. Gracias. Gracias.